La primera parte es la parte en la cual el autor se ocupó de Dios, o sea, el ente absolutamente infinito. De otra manera, la substancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Ética 1, definición sexta. Existe un antecedente de esta primera parte en precisamente la parte número uno del breve tratado sobre Dios el hombre y su felicidad, una obra que compuso en lengua latina y de la cual, sin embargo, solamente se preservan dos versiones en lengua neerlandesa. Un pequeño volumen con una primera parte de carácter teológico y con una segunda parte de carácter antropológico. Breve tratado sobre Dios el hombre y su felicidad, conocido como corte der Anderling, o sea, breve tratado, reitero, compuso el texto en flamenco. No, compuso el texto en latín, mas no se dispone sino de un par de versiones en lengua flamenca. El autor, por cierto, utilizó el flamenco para componer epístolas. Sin embargo, se sentía muchísimo más cómodo en latín y se habría sentido comodísimo en hebreo. También en castellano. El castellano era su lengua vehicular cultural. Por lo menos lo fue hasta su aprendizaje del latín. No era la lengua de su espacio doméstico, la cual era el portugués. El hebreo fue para él una lengua de carácter académico, la cual adquirió en el árbol de las vidas. Sus conocimientos de hebreos se consolidaron en la corona de la ley. Cursó vastos estudios a propósito de la gramática del hebreo y a propósito de las sagradas escrituras. Estudios que se prolongaron durante muchos años. Pero no cursó la formación propia de un rabino. Tengo la impresión de que no pensó seriamente, no en su edad adolescente, en hacer de sí un rabino. Para lo cual estaba predispuesto, idóneamente, en lo formativo, en lo doméstico, en lo cultural, etc. Habría sido presumiblemente una de las figuras más desgollantes del judaísmo del siglo XVII. Probablemente más importante que Saúl Levi-Morteira. Probablemente más importante que Menasé ben Israel. Quizás más importante que Abraham Cohen de Herrera. Y de cierto, mucho más importante que una figura como el heterodoxo Uriel da Costa. De cada uno de estos pensadores se ha ocupado el supererudito polígrafo Gabriel Albiac, en su texto de 1987, La sinagoga vacía. Gabriel Albiac fue docente de la Universidad Complutense. Escribió numerosísimos artículos espinozistas en un francés estupendo. Es un autor muy interesante porque parece ser anarquista. Escribió una biografía pequeñita para la editorial Barcanova acerca de Blaise Pascal. La segunda parte de la ética se ocupa de la mente. Contiene la filosofía de la mente. En esta medida, esa parte guarda una correlación con la parte número dos del breve tratado, la cual no solamente es antropológica, también es psicológica. Antropológica es, antes que antropológica, psicológica. Como por la psicología entendamos el conocimiento sistemático a propósito de los episodios mentales. La parte tercera es la parte que contiene la ética psicológica. Puntualmente, la teoría a propósito de las afecciones de carácter mental, específicamente los afectos, concebidos como transiciones entre estados. Por ejemplo, una transición desde un estado menor hasta un estado mayor se conoce como la alegría. Es el afecto de la alegría. En cambio, una transición desde un estado mayor hasta un estado menor se conoce como el afecto de la tristeza. La perfección a la cual aludo, perdón, el estado mayor al cual he aludido es el estado de mayor perfección. El estado menor al cual he aludido es el estado de menor perfección. La parte cuarta contiene la teoría del autor a propósito de las fuerzas de los afectos. Cuando preponderan los afectos, la mente no es libre en forma tal que la parte cuarta contiene la teoría del autor a propósito de la sabidumbre de la mente. Y la parte quinta contiene la teoría del autor a propósito de la libertad de la mente, la cual se identifica desde el punto de vista del autor con la potencia del intelecto. Muy bien. La parte número uno contiene la ontología general. La ontología general es la teoría cerca del ente y las propiedades necesarias del ente. Como por el ente entendamos el ente real. Las propiedades del ente son aquellas determinaciones que pertenecen al ente real en sí mismo. Por apelar a lo que Francisco Suárez estableció a propósito de la disciplina en su disputa número uno, sección número uno, artículo número veintiocho. El autor hizo mención explícita de las propiedades del ente en cuanto que ente real, el cual no es otro que el objeto propio y adecuado del saber metafísico. Las propiedades del ente real pueden distinguirse del ente solamente en forma intencional, o sea, conceptualmente. Esas propiedades, las cuales son solamente tareas, son los taransendentales, a saber, la unidad, la verdad y la bondad. Muy bien. Por cierto, el autor neorlandés se ocupó de este tema en sus pensamientos metafísicos. Parte primera, capítulo primero. En los pensamientos ha introducido algunas consideraciones sumamente interesantes a propósito de los seres. Los seres no deben confundirse con los entes. Los seres son las entidades. Existen cuatro seres. El ser de la esencia, el ser de la existencia, el ser de la potencia y el ser de la idea. El ser de la esencia es el modo según el cual las esencias físicas de los entes modales, producidos en la naturaleza de los atributos, son comprendidas. He leído mal, disculpen, otra vez. El ser de la esencia es el ser de la manera según la cual manera son comprendidas las esencias físicas de los entes modales producidos en la naturaleza de los atributos. El modo según el cual en los atributos están comprendidas esas esencias, las cuales son producidas por la naturaleza de los atributos. ¿A qué se refiere con naturaleza de los atributos? La naturaleza de los atributos es la esencia de los atributos. Ok, ok, ok. Es la propiedad esencial de los atributos. En segundo lugar, el ser de la existencia, el cual no es otro que la entidad formal de la criatura, como por la criatura entendamos el ente producido. El ser de la existencia se identifica con la entidad formal de la criatura, en la medida en que la criatura adquiere actualidad explícita. En tercer lugar, el ser de la potencia, el ser de la potencia se identifica con la divina potencia, o sea, con la divina capacidad para la producción de efectos. Por cierto, el ser de la potencia, el cual es realmente idéntico a la divina potencia, no es sino el poder por el cual las modificaciones se esfuerzan por perseverar en su ser. Aflora un tema importante, la perseverancia de los entes reales que no son absolutos en el ser. Cada uno de ellos se esfuerza por perseverar en su ser. El autor expresó lo anterior en la proposición sexta de la parte tercera. Una coaicoe res coamtum in se est, in suo ese perseverarico natur cada cosa. Cuanto está en su ser, se esfuerza por perseverar en su ser. Y finalmente, el ser de la idea, la misma esencia física de las criaturas en la medida en que forman parte de la idea de Dios. Como por la idea de Dios, entendamos la idea que Dios forma a propósito de sí. El genitivo debe, en este momento, entenderse subjetivamente. Idea de Dios. La idea que Dios forma a propósito de sí mismo. O sea, la idea que le pertenece a Dios en sí mismo. Por cierto, en el tratado teológico político, capítulo número 16, página número 189 de la edición canónica, puntualmente, página número 189 del tomo tercero de la edición canónica, se establece que el poder de la naturaleza es el poder mismo de Dios, el cual ejerce un derecho soberano sobre todo objeto. Pero como el poder universal de toda la naturaleza no es sino el poder de todos los individuos reunidos, se deduce que cada individuo tiene un derecho sobre todo aquello que puede abrazar. O, con otras palabras, que el derecho de cada uno se extiende hasta donde alcanza su poder. La célebre tesis fundacional de una teoría a propósito del derecho natural y us naturale, la cual es racionalista, una teoría racionalista, a propósito del derecho natural, diferente de una teoría como la de Tomás de Aquino, de una teoría como la de Francisco Suárez. Como lo expliqué en mi mensaje, el autor neerlandés fue un señero representante del justnaturalismo, racionalista del siglo XVII, magnos representantes del cual fueron Hugo Grosio en los Países Bajos, el autor de De Iure, Beli Acapakis sobre el derecho de la guerra y de la paz, y por supuesto, el Thomas Hobbes del Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil de 1651, o bien el Thomas Hobbes del de Kiwe de 1642, el célebre tratado sobre el ciudadano. En cada uno de ellos se ha formulado explícitamente los elementos del derecho natural y político. Ese es el título de otra obra hobbsiana, los elementos del derecho natural y político. Por cierto, el de Kiwe es la tercera según el orden lógico, y sin embargo, la primera según el orden de la aparición, como lo constataremos dentro de algunas semanas. El sistema del autor, o sea, los elementos de la filosofía, consta de tres partes. La primera es la parte acerca del cuerpo, la segunda la parte acerca de la persona humana, la tercera la parte acerca del ciudadano. Aquella que según el orden de la aparición de las obras es la primera, es la tercera según el orden de la exposición, o sea, el tratado acerca del ciudadano. Un tratado que, obviamente, Spinoza conoció. Lo leyó en lengua latina. El Leviatán se tradujo al latín, y la traducción fue publicada en 1668. Supongo que fue conocida por el autor del tratado teológico-político, el cual apareció en los meses primeros del año 1670. Probablemente en enero del año 1670. Una obra que causó un escándalo en la Europa de la época, de lo cual se ocupa el volumen La Ilustración Radical, de lo cual se ocupa la biografía que escribió el filósofo judeo-argentino León Duhovne, publicada en 1941. Spinoza, tomo primero, su vida. Un libro cuya lectura les recomiendo. Es la obra más abarcadora acerca de la biografía intelectual del pensador, a propósito de sus antecedentes y de sus precursores, a propósito de su obra teórica, y finalmente a propósito de su influencia escrita en América Latina. Apareció entre el 41 y el 45 en Buenos Aires, editada por el Instituto de Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Esos cuatro volúmenes están en nuestro sistema de bibliotecas. Cuatro hermosísimos volúmenes. La biblioteca de nuestra facultad cuenta con un ejemplar del tomo primero, o sea, el que estoy recomendando. De otra manera, el biográfico. Es muy bonito, es hermosísimo. Ese autor, quien era un filósofo de la historia, escribía espléndidamente, escribía en forma elegantísima. Otra obra notable, publicada en América Latina, en portugués, es la obra de Marilena Shawi, publicada en el año 99, un libro gigantesco, intitulado La nervadura de lo real, a la cual vergonzosamente no se hace referencia en la Ilustración Radical. Un libro sumamente relevante. Probablemente el texto sistemático más importante que a propósito del espinosismo se haya publicado en América Latina. La doctora Shawi es una mujer de 80 años. Publicó ese volumen cuando tenía 59. profesora de filosofía de la Universidad de San Paulo. Por cierto, políticamente comprometida, militante comunista, y asesora del presidente Lula. Una mujer comprometida con el quehacer político. Sumamente progresista. Su obra es fabulosa. Una obra enorme. Escrita en francés y en portugués. Ella se formó en la Universidad de San Paulo y en la Sorbona. En la última se doctoró en los años 90, me parece. Reitero, ha publicado bastamente. Lo que ha publicado es espléndido. Su prosa es magnífica. Todo lo anterior no ha optado a su militancia política. Es enormemente respetada en su país, en la Argentina, en Chile, en Uruguay. Muy bien. Profesor, es corta una pregunta. Claro, claro. Es que hay algo que no me quedó muy claro. Cuando estaba hablando del ser de la potencia, ¿ahí usted habla de la potencia exclusivamente de Dios? ¿O habla de la potencia tanto de la sustancia como de sus modos? Porque es que... Lo que ocurre es que son una y la misma. Sí. Es que no sé por qué me he sorbido como cuando dijo que se identifica con la divina potencia, digamos. O sea, eso significaría que la potencia de los modos se identifica absolutamente con la potencia divina. La identidad es real, Eva. Efectivamente, la identidad es real. Difieren de alguna manera porque los modos son afecciones de la substancia única. Sin embargo, la identidad es una identidad real. Está bien. Gracias. Con muchísimo gusto. En efecto, estamos en presencia de una orientación de carácter monista en la sede ontológica, de un monismo ontológico, robusto, no blando, como el hopseano. El cual es un monismo pansomatista, consistente con la admisión de que las substancias somáticas difieren mutuamente. Este es un monismo aloparménides, o sea, un monismo pleno, un monismo ontológico robusto, un monismo del ejemplar, no un monismo del tipo, un monismo del token, no un monismo del type, como por ejemplo el hopseano, como por ejemplo el dolbagiano, o sea, el del Barón Dolbag, autor de Sistema de la Naturaleza, 1770, la Biblia del materialismo, francés del siglo XVIII. Este es un monismo, reitero, para que no quepa duda, a propósito de ello, aloparménides, un monismo de carácter parmenídeo, que fue interpretado por sus antagonistas como ateísmo. Olvidé, por cierto, hacer mención de aquello con lo cual principió esta enorme digresión bibliográfica. El tratado teológico-político desencadenó un escándalo porque se consideró un ataque feroz contra el judaísmo y contra el cristianismo. Un ataque consistente en la negación de la verdad del judaísmo y de la verdad del cristianismo. La reacción fue frenética, fue feroz, fue intolerante. El libro ingresó en el índex Librorum Prohibitorum de la Iglesia Católica en 1679. La obra completa del autor, mejor aún, la restante obra del autor once años más tarde en el mismo índex, y los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, se sumaron al coro de tractor. O sea, hubo una curiosa unanimidad que el sefardí consiguió propiciar la unanimidad de las facciones, las cuales transitoriamente, por lo menos, se coaligaron para desacreditar el texto del sefardí, al cual tuvieron por un ataque del etéreo, o sea, venenoso, de inspiración demoníaca. Libro escrito en el infierno por un judío renegado de consuno con el diablo. Eso se escribió en la época. El tratado teológico-político es un libro escrito en el infierno por un judío renegado de consuno con el diablo. Pueden ustedes inferir el nivel de, ¿cuál es la palabra? Crispación que suscitó la aparición del tratado teológico-político y el ícono que Luis ha utilizado es Elocuente por sí mismo. De todo esto se ha ocupado maravillosamente el autor de la ilustración radical en el volumen múltiplemente recomendado. Y, por cierto, otros autores como, por ejemplo, Christiane Huberge, una francesa, en un libro que mencioné en la sesión anterior, Emmanuel ha escrito algo muy importante, también se maldijo a quienes leyesen la obra de Spinoza. Ese apuntamiento es muy importante. Veamos, desde el punto de vista del catolicismo de la época, el catolicismo contrarreformado, si el libro ingresaba en el índex, entonces, si el libro era leído por un fiel católico desprovisto de autorización, por parte de un superior jerárquico, para la lectura del libro, entonces, el lector era excomulgado. O sea, aun cuando no hubiese una excomunión explícita, el simple hecho de leer el volumen sin contar con esa autorización, situaba al fiel católico al margen de la comunidad de los fieles. O sea, involucraba una excomunión automática. Muy bien. Y por cierto, sabemos, por conducto de los estudios de eruditas como Pina Totaro, una italiana, quien hace no mucho editó de manera magnificente un ejemplar de la ética, el Vaticano estaba enterado de lo que el sefaradí hacía, puntualmente de su ética. El volumen fue enviado a Italia desde los Países Bajos. Un católico converso, quien era una luminaria, Nils Stenson, en realidad, Stenon, era danés, un experto en filosofía natural. También informó a sus superiores jerárquicos a propósito de las tesis spinoceanas, de las cuales estaba enterado profusamente. Él había sido amigo de Spinoza, del cual se distanció absolutamente cuando se convirtió al catolicismo. Lo mismo que aconteció a Albert Burg, otro converso, apasionado, por cierto, converso al catolicismo, le escribió una epístola muy interesante, la cual es la número 67, cuya lectura les recomiendo. Es una epístola apasionante, a la cual el sefardí respondió mediante su epístola número 76, en la cual exteriorizó aquella célebre consideración y no me no me ufano de tener la mejor filosofía, sé que entiendo la verdadera. O sea, él no se ufanaba de tener la mejor filosofía, pero sabía que entendía la verdadera. profe. Claro, adelante. Yo creo que había leído, creo que era en la introducción de la ética, la historia también de Uriel de Acosta, cuyo epílogo fue tarágico, él se suicidó porque fue excomulgado, fue públicamente humillado, etcétera. Entonces, recomiendo la lectura de la sinagoga vacía de Gabriel Albiac, en la cual Gabriel Albiac se ha ocupado de la biografía de Uriel de Acosta y del libro escrito por Uriel de Acosta, el ejemplar de su vida, una obra autobiográfica. Muy bien. Y de este tema también se han ocupado otros historiadores a propósito asimismo del vinículo de un joven Spinoza con el doctor Juan de Parado, un erudito francés cuyo nombre era Henri Mésoulon, escribió libros apasionantes, escribió un opúsculo intitulado Spinoza y el doctor Juan de Parado el cual alguna vez he leído lo compuso en francés, el libro contiene unos anexos en castellano del siglo XVII, el castellano que utilizaban los judíos residentes en los Países Bajos, entonces para personas como nosotros con una lengua vernácula como lo es el castellano que el volumen tenga esos anexos le confiere al volumen un valor añadido. Es un volumen exquisito que lamentablemente no fotocopié, de lo contrario lo pondría a disposición de ustedes, lo escanearía de alguna manera y lo pondría a disposición de ustedes. Sumamente interesante. A Juan de Parado por cierto se alude en el estudio introductivo de Vidal Peña a su magnificente edición de la ética. Muy bien. También a Daniel Rivera, también a Lorenzo Escudero, personas con las cuales el sefardí interactuó, se lo tenía por un buen filósofo y por un filósofo completamente descarriado. Lo descarrió desde ese punto de vista el doctor Juan de Parado, al cual por cierto en los Países Bajos lo ha desacreditado un intelectual Isaac Álvarez de Orobio, mejor conocido como doctor Isaac Orobio de Castro, quien se formó en Castilla y debió abandonar Castilla porque era judío. Muy bien. hasta aquí estas consideraciones preliminares. El ente es todo aquello que una vez concebido clara y distintamente una caracterización cartesiana, comprobamos que existe o que puede existir. Esta es una definición que se ha formulado en los pensamientos metafísicos. Parte primera, capítulo primero, página número 233. Con mucho gusto, Arturo. Espero que el texto sea localizado. Muy bien. Este enunciado establece el principio de la diferenciación modal del ente necesario y contingente. El ente necesario es el que existe por sí. El ente contingente es definido de la siguiente manera. La cosa en cuanto que atendiendo a su sola esencia, nada se encuentra en ella que afirme o excluya necesariamente su existencia. Ética, arte, corta, definición tercera. Otra vez, la cosa contingente es la cosa que, en la medida en que su esencia es examinada, nada se descubre en ella que afirme o excluya necesariamente la existencia de la cosa. y se diferencia de la posibilidad la cual es el modo de la cosa que, en la medida en que se atiende a las causas por cuya virtud la cosa ha de ser producida, no sabemos si esas causas están determinadas a producir esa cosa. Ética, arte coarta, definición coarta. Desde este punto de vista, la posibilidad y la contingencia deben ser diferenciadas. El ente posible desde este punto de vista es por añadidura una cosa singular, la cual considerada en sus causas no se conoce como determinada a la existencia. Desde este punto de vista, permítanme ustedes formular la precisión, la posibilidad no existe sino epistémicamente, no pertenece al objeto considerado en sí mismo. Lo contingente por su parte, otra modalidad que solamente cabe como modalidad de carácter doxástico, es la esencia, perdón, la contingencia es el modo de ser de la cosa que no contiene una afirmación o una negación necesaria de existencia. Más adecuadamente, una cosa, perdón, la contingencia es el modo de ser de una cosa que, examinada en sí misma, no revela tener una afirmación o negación necesaria de existencia. Esta aproximación corresponde a sí mismo, a, no, disculpen, suprimo este comentario. Ya he mencionado las dos definiciones que son relevantes para aclarar, para esclarecer la diferenciación, la tercera y la cuarta de la parte coarta. Ahora bien, es imposible desde el punto de vista del autor que el universo sea otro que el que es. De esto nos ocuparemos dentro de algunos minutos. Imposible es que el universo sea otro que el que es. Ahora bien, entremos en el cuerpo de las definiciones y en el cuerpo de los axiomas. Ocho son las definiciones y siete son los axiomas de la parte primera. Sobre ellos reposa el complejo que es la obra. La primera es la definición de la causa sui, o sea, la causa respecto de sí. De otra manera, aquello cuya esencia implica la existencia, o sea, aquello que no puede concebirse sino como existente. Aquello cuya existencia nos representamos como una verdad eterna. De otra manera, una verdad necesaria. ¿Por qué es esta la primera definición? En el tratado acerca de la enmienda del intelecto, del cual se ocupará el próximo lunes, Luis Enrique, el filósofo de Ámsterdam, observando las recomendaciones hauseanas al respecto, reputa como intrínsecamente adecuada la definición genética. Esto es, la definición que lejos de proceder sobre la base de la enunciación de un género próximo y de una diferencia especificativa, actúa con fundamento sobre la formulación de la causa eficiente del objeto por definir. Esta especie de la definición es intensiva, tratado sobre la reforma del intelecto, página número 27. o como atentamos a la división mediante artículos, artículo número 72. A esta apelación al concepto de la definición genética se ha referido con su erudición y con su esclarecimiento habituales Ernst Casider en el volumen número 2 de esa obra universalmente conocida, universalmente dentro del ámbito académico, el problema del conocimiento en la filosofía y la ciencia modernas. El tomo es el número 2. El tomo de los años 1920. Así pues, el principio óntico fundamental debe satisfacer los requisitos propios de una realidad increada. La realidad increada es la causa sui, la causa cuyo principio no es exterior y que no por eso es impropiamente una causa. La segunda definición es la de la finitud intergenérica, o sea, dentro de un género. Finito suogénere, o sea, en su género, es todo aquello que puede ser limitado por otro de su misma naturaleza. Esta definición revela la heterogeneidad de los atributos. El atributo es aquello que el intelecto percibe como constituyente de la esencia de una substancia. La presente es la definición cuarta. La heterogeneidad de los atributos es una consecuencia del carácter entitativo del atributo, el cual se identifica realmente con la esencia de la substancia. Debe compartir con esta la autosuficiencia en el plano cognitivo, por ello debe concebirse por sí. La definición tercera es la de la substancia. Entendemos por substancia todo aquello que existe en sí mismo y se concibe por sí mismo, o sea, aquello cuyo concepto no requiere del concepto de otra cosa por el cual deba conceptuarse, deba entenderse, deba ser formado. La definición latina es muy importante, muy interesante. Per substantiam inteligo, id quod est in sed con quipitur per sí, oc est, id cuius conceptus non indiget conceptu alterius reia quo formaride beat, o sea, por substancia entiendo aquello que existe en sí mismo y se concibe por sí mismo, de otra manera, aquello cuyo concepto no requiere del de otra cosa por el cual haya de ser formado, por el cual haya de formarse. Desde este punto de vista, la substancia es autosuficiente en la sede ontológica y en la sede lambanológica, que hemos de entender por la sede lambanológica, la sede de la captación, puntualmente la sede de la captación conceptual. De otra manera, la substancia es todo aquello que posee un concepto, la formación del cual concepto no requiere del concepto de otra cosa. Y aquí lo que se expresa mediante la expresión latina que figura hacia el final, cuius conceptus non indiget, o sea, no requiere conceptu del concepto de otra cosa por el cual haya de ser formado. Tenga que ser formado. Con el fin de que una realidad de carácter genérico sea categorizada como atributo, basta la irreductibilidad de su concepto a otro concepto. El atributo desde el punto de vista del autor es lo que los cartesianos solían denominar una naturaleza simple, una naturaleza básica, una naturaleza fundamental, una naturaleza que en esta medida no es descomposible en otras naturalezas. Todo atributo desde este punto de vista es una natura simplex, una naturaleza simple. Al comentar la segunda determinación formal, o sea, la segunda propiedad formal del concepto de la substancia, el cual figura en Ética 1, definición tercera, Conrad Carama, un erudito alemán quien visitó nuestro país en agosto de 1990, tuve el privilegio de escucharlo, un característico erudito alemán proporcionó tres conferencias a cual más apropiada, la primera fue una conferencia sobre la ética por bien geométrico de Monstarata. Aquello fue interesante porque se suponía que él ofrecería en horas de la noche, decimal no recuerdo, un día jueves, en agosto del año 90, en la semana última del receso de medio año del año 90, un jueves de moros de la noche, si mal no recuerdo, decía, debía pronunciar una conferencia sobre el principio de la arrabazón suficiente, sin embargo, decidió sustituir esa conferencia por una conferencia a propósito de la ética, puntualmente a propósito de las definiciones y de los axiomas antepuestos a la parte primera de la ética. Al día siguiente, a partir de las ocho de la mañana, con su consabida puntualidad germánica, la conferencia comenzó a las ocho de la mañana, ofrecía una conferencia memorable sobre un aspecto de la ciencia de la lógica, de Georg Hegel, y ese mismo día, en horas de la noche, no ya en la UCR en el Instituto Körte, el cual era en nuestro país en aquel momento un instituto, no un centro, pronunció una conferencia de carácter divulgativo a propósito de las tendencias de la filosofía contemporánea, aludo a la filosofía alemana contemporánea, esa fue la última de las conferencias, en efecto, en una casa situada en el barrio La California, una casa que está situada en frente de Kentucky, me parece, una casa preciosa, en la cual laboró el instituto durante muchos años, ulteriormente fue ocupada por la universidad americana. Muy bien, esas fueron las tres conferencias que él dictó, recuerdo que me impresionó enormemente la primera, me atreví a formularle una pregunta, muy bien, eso ocurrió en el año 90, que para muchos de ustedes debe ser algo así como un año antediluviano, poco después de la Copa Mundial de Italia 1990, por cierto. Continuemos entonces, en ese artículo, me parece que el mismo que leyó en nuestro país, un artículo publicado poco tiempo después, puntualmente en el 91, en un par de presiones, en uno de los dos volúmenes de actas, volúmenes inmensos, de un congreso celebrado en la Universidad de Navarra. Esos dos tomos están en nuestra biblioteca de facultad, por cierto, tomos de actas de unas célebres jornadas, en aquella época muy afamadas, jornadas de filosofía, que solía periódicamente celebrar la Universidad de Navarra. Decía, he aquí el texto, el concepto descriptivo de la substancia, discúlpenme durante un minuto, día de día, a menos de que tengan una pregunta, disculpen, antes de proceder a leer esto, podríamos escuchar otra pregunta. Mi pregunta es, ¿qué le preguntó usted en la conferencia? Si mal no recuerdo, fue una especie de objeción, pero aquello fue muy temerario, hombre, porque ese hombre era súper eminente. Recuerdo que intenté, pero muy vagamente recuerdo todo esto, hombre, colocar entre paréntesis una de sus aseveraciones, y lo hice con base en la consideración de la definición sexta. Y veamos, me parece que el comentario leárado, el comentario leárado, era un tipo muy severo, con muy poco sentido del humor, probablemente no sonrió una sola vez en su vida. En efecto, así debe de haber sido Juan Calvino. Sí, muy severo, con poca paciencia, hacia unas ciertas preguntas que consideraba preguntas poco atinentes. Recuerdo que al día siguiente, bueno, ya lo he mencionado, hubo una conferencia, esa fue larguísima, fue como de tres horas, acerca de un aspecto de la ciencia de la lógica, y a esa conferencia asistió la mayor parte de los, asistió la mayor parte de las profesoras de la escuela y de los profesores de la escuela en aquella época había muchas profesoras, un poquito menos de un 50% era de género femenino, profesoras excepcionales como Giovanna, por ejemplo, Giovanna Gelioli, quien vivió en nuestro país durante más de 30 años, experta en la obra gramsciana. Recuerdo que ella tuvo una participación muy destacada en la jornada del día número dos, formuló unas preguntas interesantísimas que de alguna manera pusieron en aprietos al alemán, pero obviamente él era enormemente erudito y talentoso y respondió con fluidez. Tuvo una especie de polémica con Fernando Leal Arias, el autor del ensayo sobre la ontología de la mente, 1985. Dialogó cordialmente con Roberto Murillo y dialogó polémica y cordialmente con don Arnoldo Mora. Sí, fue algo muy, muy interesante, un genuino seminario de un muy alto nivel, con un académico absolutamente excepcional. En efecto, eso fue muy, muy interesante, una actividad para mí muy inspiradora, la actividad del día siguiente. Muy bien, entonces decía, esta digresión ha sido como infinita, que el concepto descriptivo de la substancia no puede necesitar del recurso a ningún otro, otros entre comillas en el texto, concepto por el cual se describe otra cosa. Esto quiere decir, dos puntos, para comprobar la identidad de algo con una substancia, tenemos que aplicar un concepto descriptivo que describa lo que es este algo, que describa lo que es este algo en cuanto que está provisto de una determinada esencia. Ese artículo se intitula Tarascendencia o Inmanencia de Dios, reflexiones sobre la ontología de Espinosa, figura en las actas de las reuniones número 25 de la Universidad de Navarra, volumen número 2, tan enorme como el primero, página número 822. Estas actas se publicaron en Pamplona en 1991, o sea, hace muchísimos años. Le pregunto qué fue de él. Alguna vez indagué acerca de él, profesor de la Universidad de Göttingen, o sea, de Gotinga, y sumamente reconocido, un erudito enormemente importante en la Alemania de su época. Con un castellano perfecto, por cierto. Muy bien, hasta aquí este interesantísimo comentario de este erudito. Por cierto, alguna vez, esta es otra observación de historia de las, ¿cómo denominarla? de historia cultural. Alemania tuvo a los más importantes espinozistas del mundo. Alemania era como el paranazo de los estudios espinozistas. Todo eso se desvaneció como por encantamiento cuando floreció en Alemania el nacionalsocialismo. Fue literalmente barrido el estudio de Spinoza, lo cual es explicable muy fácilmente. Barrido, en Alemania barrido. Y desichadamente, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, Alemania no readquirió ese esplendor. Obviamente ha habido grandes espinozistas alemanes, como por ejemplo el doctor Karama, como por ejemplo el autor de la metafísica como antiteología, o sea, Manfred Walter, pero Alemania no recuperó con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial ese esplendor de los estudios espinozistas, ese esplendor de los estudios que escribió Jacob Freudental, por ejemplo, de los estudios que escribió el jesuita alemán Stanislaus von Dunin Borkovsky, quien escribió cuatro enormes volúmenes, una obra exhaustiva, con un componente de biografía intelectual, en efecto, lo cual es penoso, lo cual es obviamente penoso. El relevo fue asumido por Francia, por Inglaterra y por los Países Bajos, también por los Estados Unidos, los Estados Unidos han producido grandes espinozistas. Muy bien, entonces, el requisito formal que ha de satisfacer el concepto descriptivo es su irreducibilidad a otro concepto descriptivo, es decir, ha de ser un concepto primitivo, lo cual no es sino aseverar que es un concepto formado de manera absoluta por la mente. Tratado sobre la enmienda del intelecto, artículo número 108. El concepto descriptivo del contenido de la substancia ha de cumplir la exigencia establecida por el criterio ontológico spinoceano, es decir, la definición de la substancia, determinaciones formales asociadas al cual concepto son el ser en sí mismo y la existencia por sí misma, la aceidad. El atributo es un género, puesto que está en posesión de una fuerza descriptiva, a diferencia del criterio ontológico. Según un sentido lógico, el concepto descriptivo genérico es autosuficiente. A continuación, hago una alusión a Gilles Delhoes, un garans spinozista francés, el cual se suicidó en 1995, tenía 70 años, un autor muy notable, el autor de lógica del sentido, por ejemplo, el autor de capitalismo, perdón, el autor de el antiedipo, capitalismo y esquizofrenia, una obra que compuso conjuntamente con Félix Guadaghi, autor de una obra muy cuantiosa, y uno de sus componentes más importantes es el componente spinozista, fue un garans spinozista, escribió por lo menos tres contribuciones fundamentales, la más importante de las cuales es el texto editado en el año 68, intitulado Spinoza y el problema de la expresión, editado por Ediciones de Medianoche de París, una estupenda editorial, al castellano fue traducido por un traductor de ascendencia alemana, Horst Vogel, por una editorial denominada Motsenik de Barcelona, la editorial Motsenik. En la Biblioteca Nacional hay un ejemplar de la primera edición de la versión castellana. Muy bien, decía que él se ocupó, Gilles Delers, se ocupó del tema de la diversidad de los atributos, lo hizo en Spinoza y el problema de la expresión Motsenik Editores. No debe identificarse con, permítanme ustedes, con la editorial Mario Motsenik. La edición castellana es, por cierto, del 75 y el libro es espléndido. Es un libro que debe ser leído por toda persona interesada en el emprendimiento de estudios spinozistas. Es un libro escrito desde el punto de vista del estructuralismo y, por añadidura, es un libro que establece que el spinozismo es una ontología, es el vehículo de una ontología expresionista. Como, por ejemplo, la ontología de Nicolás de Cusa, como, por ejemplo, la ontología leibniziana. Gilles Deleuze se ha ocupado de la diversidad de los atributos, sentando que la irreductibilidad de las nociones de los atributos a otros conceptos con contenido descriptivo es una condición suficiente para la pertenencia a la divina naturaleza. Las formas simples consideradas con absolutez pertenecen a un ente, propiedad del cual es la perfección omnímoda, o sea, la perfección absoluta. He aquí el texto del autor, figura en la página número 71, es su disparidad la que garantiza su compatibilidad mutua, su compatibilidad la que asegura la posibilidad del ente al cual pertenecen. Esta es una reflexión de inspiración leibniziana. Consecuencia del discurso previo es la infinitud de todo atributo. La demostración de la proposición octava procede de la siguiente manera. La substancia es un ente necesario. Si se la supone finita, entonces será limitada por una realidad genéricamente idéntica. Una substancia extensa, por ejemplo, por otra substancia extensa. Ambas serán existentes necesarios, sin embargo, lo anterior implicará la existencia de dos o más substancias dotadas con un idéntico atributo. Mejor aún, dotadas de un idéntico atributo. Esta consecuencia es, sin embargo, inconsistente con la proposición quinta, a la cual suelo denominar monismo interatributivo de la substancia. Es la tesis según la cual no existen dos o más substancias, el atributo de las cuales uno y el mismo. Decía, esa consecuencia es incompatible con la proposición quinta, en la cual se sienta la imposibilidad de la existencia de dos o más substancias, el atributo de las cuales sea uno y el mismo, o sea, la naturaleza de las cuales sea la misma. La imposibilidad mentada es deriva en que si existen dos o más substancias, su distinción es entonces o bien atributiva, en el sentido de que sus atributos son diferentes, lo cual confiere respaldo a la hipótesis, a la cual he denominado monismo interatributivo de la substancia, o bien modal, pero si fuese modal entonces subyacería bajo los modos un atributo idéntico, como se atienda a la proposición primera. Así pues, no existen dos o más substancias con un idéntico atributo. La primera proposición de la ontología general spinociana es precisamente la que acabo de mencionar, aquella que afirma la antecedencia ontológica del atributo respecto del modo. El modo es la afección de una substancia la cual existe en una substancia y se concibe por ella. Definición quinta. Ya hemos entonces hecho referencia a la primera definición, a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta. La cuarta es la del atributo, la quinta es la del modo. La segunda, reitero, es la de la finitud suogéneri, o sea, en su género. La sexta es, en cambio, la de Dios, a la cual he hecho alusión tácita. No, alusión explícita. Dios es un ente absolutamente infinito, o sea, por Dios entiendo un ente absolutamente infinito, o sea, una substancia la cual consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. La séptima es la de la cosa libre y la octava es la de la eternidad. La primera proposición es la aseverativa de la antecedencia en la sede ontológica del atributo respecto del modo. La segunda, en cambio, es una proposición sumamente interesante, según la cual dos substancias con distintos atributos no comunican en respecto alguno, es decir, nada comparten, en nada comunican. En su demostración el autor invocó la definición tercera. Y a propósito de la causa inmanente de la individuación del atributo cabe establecer que es el atributo mismo. El atributo se individúa por sí mismo. Es el cimiento de la individualidad y de la unicidad de Dios. Ahora bien, toda substancia es una causa sui. Lo colegimos de la definición de la causa sui y de la definición de la substancia y por añadidura del axioma número dos. De la parte número uno, ese axioma es el siguiente, lo que no puede concebirse mediante otra cosa, debe concebirse por sí mismo. Ahora bien, si no comunican en naturaleza o en atributo, es decir, si no comparten naturaleza o atributo, entonces, el concepto de A no implica el de B. Conceptualmente, A y B son autosuficientes. Ahora bien, considerando que el conocimiento del efecto implica el de la causa, y aquí el axioma cuarto, el cual es una versión epistemológica de la ley de la causalidad, entonces, no están en relación causal, o sea, entre ambas no subsiste una conexión causativa. Entre substancias con distintos atributos, no media una relación causativa, mejor aún, una conexión causativa. Por lo tanto, o bien no existe causalidad en la naturaleza, o bien la relación a la cual he denominado conexión causal no subsiste sino entre las substancias y los modos, o sea, los argumentos de la relación correspondiente son la substancia y los modos. De ninguna manera puede acelerarse cum congruitate, o sea, con coherencia, que los argumentos sean dos o más substancias. El espinosismo excluye esta posibilidad. Porque las substancias no comunican en atributo o en razón o en concepto descriptivo, no puede entenderse una substancia por otra substancia. He aquí el contenido del axioma quinto. Pero esta es una condición necesaria para la causalidad que el efecto implique el concepto de su causa. Luego, las substancias no son tales que puedan fungir como argumentos de una conexión causativa. El teorema número cuatro, mejor aún, la proposición número cuatro, establece que la distinción reposa, o bien sobre la diversidad de los atributos, o bien sobre la de los modos. La demostración está arriba en el primer axioma, en conformidad con el cual todo lo que es, es o bien en sí o bien en otro. Así pues, fuera del intelecto, no existen sino las substancias y las afecciones de las substancias. Aquello que existe en sí mismo es la substancia, aquello que existe en otro es la afección de ésta. Sin embargo, una substancia y su atributo son realmente idénticos por la definición coarta. Luego, aparte del intelecto, no existe más principio de distinción que o bien la diversidad de los atributos o bien la diversidad de los modos. La proposición número seis es muy importante, establece la aceidad de la substancia, o sea, que la substancia exista por sí. La existencia de una substancia es incondicionada, en efecto, no existen dos o más substancias, el atributo de las cuales sea el mismo, por la definición, por la proposición quinta de la parte primera. Sin embargo, perdón, por lo tanto, no resta otra opción que la de ser causada por una substancia con distinto atributo, pero el tercer teorema, mejor aún, la tercera proposición, excluye esta posibilidad. Luego, toda substancia existe por sí misma, o sea, toda substancia es un ente por sí necesario. Desde el punto de vista del autor, toda substancia es un ente por sí necesario. Toda substancia es un ente dotado de aceidad. La aceidad es el estatuto de lo que existe por sí mismo. De lo anterior se deriva la implicación por parte de una substancia de la existencia, lo cual se enuncia explícitamente en la proposición séptima, a la naturaleza de la substancia pertenece el existir. De otra manera, toda substancia es un existente por sí mismo. Por ende, su concepto no implica el de otra realidad por el axioma coarto, de ahí que se conciba por sí. Esta es la demostración de esa proposición. Por ética uno, definición tercera, y por ética uno, axioma número dos. Así pues, se concibe como existente por sí. Y en esta medida, como causa sui. O sea, toda substancia es una causa sui. Muy bien. Hago observar en las márgenes que con la implicación de la existencia por parte de la substancia, se relaciona la identidad en ella de esencia y existencia. en ética uno veinte, o sea, en la proposición número veinte, el autor subrayó que la substancia divina involucra esa identidad. En relación con esa proposición y con su demostración, Georg Hegel, en su enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio para uso de sus lecciones del año 1817, reprochó a Spinoza el recurso a un vacío formalismo axiomático, una consideración que se explica si se atiende a las consideraciones sobre la demostración según su sentido matemático esgrimidas por el autor alemán en su fenomenología del espíritu, las cuales me parecen garantemente interesantes, consideraciones del espíritu de las cuales es constructivista desde el punto de vista de la filosofía de las matemáticas. Un muy buen conocedor de este tema es un colega de la escuela Lorena Zó Boccafolli, quien es italiano y suele ofrecer las asignaturas de filosofía de las matemáticas y me parece que se apresta para ofrecer una asignatura propuesta por él de filosofía de la física sumamente interesante. Uno de los apartados de la cual será precisamente el apartado sobre una orientación en boga en nuestros días, la cual es apasionante, conocida como realismo estructural. Los remito entonces a la enciclopedia, puntualmente al artículo número 76, nota. Existe una excelente edición castellana, la cual es de un catalán, Ramón Bayes Plana, del año 97, es magnífica, es de Alianza Editorial, colección Alianza Universidad. Existe una anterior de Eduardo Ovejero y Mauri, el célebre traductor español de la primera mitad del siglo XX, responsable de traducciones de un enorme mérito, por ejemplo, una traducción al castellano, traducción íntegra, de ensayos de teodisea. Muy bien, por cierto, como probablemente lo saben, los idealistas alemanes hicieron una apoteosis del monismo spinocéano. En efecto, en nuestro medio se publicó hace muchísimos años una obra muy meritoria, escrita por el esposo de la doctora Amalia Bernardini, quien es una espléndida conocedora de la obra spinocéana, el doctor José Alberto Soto, quien murió en el año 1989 por causa de un cáncer en junio del 89. Una obra que él escribió en Alemania porque recibió una beca para cursar una pasantía en Alemania y para trabajar en bibliotecas alemanas. Una obra acerca de Antonio Rosmini Servati, un autor italiano del siglo XIX, quien entabló una polémica en relación con el idealismo alemán. Ese libro es muy valioso para la comprensión no solamente de las objeciones rosminianas, sino asimismo para la comprensión de algunas tesis nucleares del idealismo alemán. Recomiendo efusivamente ese libro Antonio Rosmini, crítico del idealismo transcendental. Fue editado por la EUNED hacia comienzos de los ochenta. Un libro muy interesante, espléndidamente escrito por el doctor José Alberto Soto, con una presentación del doctor Francisco Álvarez González, el autor de la herencia filosófica. Muy bien. Y por cierto, antes de que se me olvide, esta es una asignatura de filosofía moderna. La doctora Bernardini, quien es italiana, es genovesa y reside en nuestro país desde aproximadamente 1972, escribió un libro admirable cuya lectura les recomiendo. Es un libro acerca de Antoine Arnault, lo editó la EUNED en 1984. Ese libro es una tesis que ella escribió en nuestro país, porque por razones que desconozco, fue compelida a redactar en nuestro país una tesis para doctorarse, a pesar de que ella era doctora en filosofía por la universidad de Milán. Aquí se aplica aquello de no hay mal que por bien no venga. A esa circunstancia tan dolorosa para doña Amalia, adeudamos tener uno de los libros más importantes escritos en nuestro continente acerca de un aspecto del programa cartesiano. Ese libro es espléndido. Lo recomiendo efusivamente. Y todo lo que doña Amalia ha escrito en nuestra revista de filosofía es algo que recomiendo. Publicó un artículo sobre la causa sui, por ejemplo, en un número monográfico de la revista de filosofía, el número 42, un número del año 77. Perfecto, continuemos. La identidad de la esencia y la existencia se prueba con base en la eternidad de los atributos, porque los atributos son eternos, expresan una esencia necesaria. Por ende, el atributo expresa con simultaneidad una esencia y una existencia necesarias. Porque lo constituyente de la esencia es idéntico al de la existencia y términos idénticos a un tercer término son mutuamente idénticos, entonces es imperioso concluir que la esencia y la existencia de Dios son lo mismo. Por consecuencia, la existencia de lo divino debe considerarse una verdad eterna, como es verdad eterna toda existencia de una substancia, como atendamos a lo establecido por la proposición séptima. De la identidad aludida se deriva por otra parte la inmutabilidad de Dios. Ética 1.20 Corolario número 2. Y a continuación enteremos en la existencia necesaria de Dios en ese tema. La proposición novena es sumamente interesante. establece que cuanta más realidad o ser tiene una cosa, tantos más atributos le competen. Ética proposición novena de la parte primera. La demostración es breve. Según la demostración, la proposición es tariva con exclusividad en la definición coarta, o sea, la del atributo. Esto es, la definición de aquello que el intelecto percibe como constituyente de una esencia, de la substancia, de otra manera, un constituyente formal, intrínseco, de una esencia substancial. Un ente con infinitos atributos sostenta una infinita inteligibilidad. Desde este punto de vista, o sea, el del autor, la inteligibilidad, la perfección y la realidad son mutuamente correspondientes. Parte número dos, definición sexta, o sea, la definición en conformidad con la cual, por realidad y perfección, entiendo lo mismo. El autor se propuso, formulando la proposición número novena, establecer los supuestos de una prueba a fortiori en favor de la existencia de Dios. En consideración de que la inteligibilidad y la realidad se implican con mutualidad, unente la inteligibilidad del cual es infinita, existe con mayor razón que una substancia genéricamente infinita. Ahora bien, por virtud de la proposición séptima, toda substancia, independientemente de que su inteligibilidad sea genéricamente infinita, importa la existencia. Salté por sobre una parte importante de la oración, disculpen, entonces la leeré nuevamente. Por virtud del teorema séptimo se establece que toda substancia, independientemente de que su inteligibilidad sea, o bien genéricamente infinita, o bien absolutamente infinita, importa la existencia, por consecuencia, con mayor razón, la entraña un ente cuya inteligibilidad es infinita. El autor sentó la necesidad de que los atributos se conciban por sí, porque el atributo es un constituyente formal intrínseco de la esencia de la substancia y toda substancia se concibe por sí, todo atributo también se concibe por sí. La intención del atributo, como por intención entendamos con excepto, es por lo tanto un género supremo, no implica el de otro atributo. Este es el sentido de la oración según la cual todo atributo es genéricamente perfecto. Resonancias de la cual son rastreables en el breve tratado, parte primera, capítulo segundo, sección primera. Muy bien, la proposición número once es sumamente importante, es aquella que establece la existencia de Dios, mejor aún, la necesaria existencia de Dios, definido de esa manera que he introducido hace algunos minutos. Esta proposición habría importado en un tratado convencional de ontología, la transición desde la ontología general hasta la teología racional, tanto natural cuanto trascendental. Sin embargo, el Dios naturaleza del autor no es sino el ente substancial. en consonancia con lo anterior, el Dios spinoceano es la realidad absolutamente indeterminada cuya potencia de afección se expresa como una determinación infinita. Ética uno parte, perdón, ética uno proposición dieciséis. Muy bien, y a continuación los argumentos. A continuación los argumentos. A menos de que tengan una pregunta o bien un comentario. Disculpe. ¿Quitas? Vaya, pequeñita. Gracias. 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 ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, claro. Adelante, adelante. Estoy buscando un texto. Adelante. Es que mi conexión es un poco inescapable. Vamos a ver. Lo que yo tengo un problema es con la sustancia. Solo hay una... Es que vamos, no me queda claro esto. Sí. O sea, como se ha expuesto todo, y esta es mi primera vez leyendo este libro, bueno, este texto, ¿sólo hay una sustancia o hay múltiples sustancias? Esa es mi pregunta. Es una pregunta excelente. Entonces, ¿cómo te parezca? Vayámonos inmediatamente a la fuente primaria. Según el sentido de Helio Gallardo, o sea, al texto en lengua latina. Y haremos un comentario pausado, sereno, ecoánime. El volumen es el número 2. Ética figura en el tomo número 2, inmediatamente después del Taractatus e Intellectus Emendatione. O sea, el tratado acerca de la enmienda del intelect. Y aquí los dos textos contenidos dentro del tomo número 2. La obra completa consta de cuatro tomos. Aludo a la edición que todavía se considera canónica. Esto es la de Karl Gebhardt Heidelberg, 1925. Primeramente les mostraré la portada del volumen. Veamos, disculpen, ahora sí. Compartiré el texto mediante la pantalla. El formato es magnificente. Ética, ordine geométrico, demonstrata, et in quincue partes distinta, in quibusagitur, etc. Traduzco, ética, demonstrata según el orden geométrico. O sea, demonstrata axiomáticamente. Y distinguida en cinco partes, en las cuales se trata de, primeramente, Dios. Segundamente, la naturaleza y el origen de la mente. Terceramente, el origen y la naturaleza de los afectos. Cuartamente, la servidumbre humana. O sea, las fuerzas de los afectos. Quinta y últimamente, la potencia del intelecto. Esto es, la libertad humana. Desde el punto de vista del autor, la expresión CEU permite enunciar equivalencias o coextensiones. Ética. Disculpen, estoy retrocediendo. Muy bien. Las ocho definiciones figuran en este lugar. Los siete figuran en este lugar. Muy bien. La pregunta de Oliver es sumamente relevante. Reparemos en la proposición quinta, a la cual he denominado monismo interatributivo de la substancia. En la naturaleza de las cosas, no pueden darse dos o más substancias de una misma naturaleza. O sea, atributos. Reparen ustedes en que esa proposición es en principio consistente con que haya una pluralidad de substancias. De ninguna manera es inconsistente con el pluralismo de las substancias. Como por pluralismo de las substancias entendamos la proposición aseverativa de que en la naturaleza de las cosas existen dos o más substancias. Son lógicamente consistentes. La proposición quinta y el pluralismo de las substancias. Entonces, falso es que la proposición quinta implique el monismo superatributivo de las substancias. De otra manera, falso es que la proposición quinta implique el monismo ontológico del autor, el cual no fue enunciado hasta la proposición número 14. Mucho menos es verdadero que de la definición de Dios sea deducible el monismo ontológico. Suele escucharse esa proposición, suele enunciarse esa proposición. Esa proposición es falsa. De la exclusiva definición de Dios no se deduce con validez seductiva que la substancia sea única. También he leído alguna vez, y por cierto en más de una oportunidad lo he leído, que de la sola definición de la causa de sí se deduce con validez seductiva La unicidad, según el sentido ontológico de la unicidad de la substancia. Esa proposición también es falsa. Esas proposiciones suelen leerse en ciertos manuales, en ciertas historias de la filosofía, reposan, me parece, sobre consideraciones precipitadas. Muy bien. La proposición sexta establece, como lo he planteado hace algunos minutos, que una substancia no puede ser producida por otra substancia. O sea, si existen dos o más substancias, entonces cada una de ellas existe por sí misma. Ninguna de ellas vehicula la propiedad de la avaliedad, o sea, la existencia por otra. El corolario establece lo siguiente. Una substancia no puede ser producida por otra cosa. Reitero lo anterior. Corolarium, corolario. Síguese de aquí que la substancia no puede ser producida por otra cosa. Entonces, esta proposición debe de haber causado estremecimiento en una pluralidad de teístas. Síguese de aquí que la substancia por otra no puede ser producida. Dios mismo no podría producir una substancia. De esa manera debe de haber sido leída esa proposición en aquel momento, en aquella época, una época obviamente obsesionada con el tema de lo divino. Dios mismo no puede producir una substancia. En forma tal que si cuando menos una existe, entonces existe por sí misma. De otra manera, su existencia es una verdad eterna. De otra manera, su existencia es el objeto de una proposición necesariamente verdadera. Una proposición que no puede ser falsada. He querido aprovechar esa pregunta tan pertinente para introducir algunas precisiones que probablemente están despertando su interés. ¿Puedo agregar otra duda más? Claro, hombre, por supuesto. Adelante. Porque, digamos, yo me anclo a un materialismo, ¿verdad? Por así decirlo. Esa es mi noción en esos momentos de mi vida con 20 años. Entonces, si algo no depende para surgir, o sea, digamos, como una substancia no queda otra sustancia, y esta substancia, por así decirlo, surge de la nada. Otra vez tu pregunta porque me parece que se me escapó una palabra. Ok. Digamos, si una sustancia, o sea, una sustancia no puede crear otra sustancia, eso lo entendemos. No puede producir otra substancia, mejor aún. Ninguna substancia puede ser producida por algo diferente. Entonces, ¿por qué se genera? O sea, ¿por qué se genera? No es por qué, sino se genera de la nada, pero es que ahí es donde yo no me da la cabeza para entenderlo. No se genera, no se genera. Eso es lo que he expresado, de alguna manera, mediante la proposición. La existencia de la substancia es el objeto de una proposición necesariamente verdadera, lo que en la época solía denominarse verdad eterna. La substancia es tal que su existencia es el objeto de una verdad eterna. De otra manera, la substancia existe con necesidad, existe necesariamente, y por cierto, esa necesidad no es una necesidad condicionada, es una necesidad absoluta. En forma tal que la pregunta acerca de por qué la substancia ha sido producida es una pregunta carente de legitimidad. Más aún, desde el punto de vista del autor, carente de sentido. La pregunta acerca de la génesis de la substancia es una pregunta carente de sentido. Expresémoslo anterior de otra manera. La gramática misma de la ontología spinoceana excluye el sentido de esa demanda, de ese interrogante. Ok, ok, comprendo. Excelente, excelente. Las preguntas que has formulado me han permitido encauzar estupendamente esta porción de la lección, de una manera mucho más clara. La proposición séptima, como lo he planteado en tantas oportunidades, establece que la substancia es tal que su existencia le pertenece. Ad naturam substantiae pertinet existere, o sea, a la naturaleza de la substancia pertenece el existir. En octavo lugar, toda substancia es en forma necesaria infinita. He proporcionado epitómicamente, o sea, resumidamente, epitomadamente, perdón, o sea, resumidamente, la demostración de esta proposición. La que se aduce en el escolio número dos es mucho más interesante. ¿Por qué el autor la introdujo en ese escolio? Porque es independiente del orden expositivo, el cual es axiomático. Me ocuparía de esa demostración como tuviese tiempo, pero no tengo tiempo. Es muy interesante. El escolio primero es muy célebre, establece lo siguiente. Lo finito es, en realidad, una negación parcial, exparte negatio. ¿Qué es lo finito? Una negación parcial. ¿Y lo infinito en qué consiste? Lo infinito consiste en la absoluta afirmación de la existencia de alguna naturaleza. Absoluta afirmatio existentiae alicuius naturae. La absoluta afirmación, o sea, la afirmación absoluta. La afirmación no condicionada. La afirmación no delimitada de la existencia de alguna naturaleza. Si tal es el caso, entonces, síguese de la sola proposición séptima, que toda substancia debe de ese infinitam, debe ser infinita. Y a continuación figura el texto en lengua neerlandesa. Una interpolación en lengua neerlandesa. La lengua que el autor utilizó en, por ejemplo, algunas de sus epístolas. El segundo es un escolio cuya relectura recomiendo. Es apasionante. Ahora, bien, situémonos en la proposición décima. Cualquier atributo de una substancia, per se con quipi debet, debe concebirse por sí. Y según el autor, esta proposición se cimienta exclusivamente sobre la sola definición coarta y sobre la definición tercera, sobre ese par de definiciones. El escolio de la proposición décima es un escolio apasionante. Es un escolio de inspiración cartesiana. El cual comentaría con exhaustividad como tuviese tiempo. Ese escolio, reitero, es un escolio de inspiración cartesiana. Desde cuyo punto de vista, debemos reconocer una distinción entre los atributos. Ahora bien, a pesar de que el escolio es de inspiración cartesiana, la conclusión que explícitamente enuncia el autor en este escolio es notoriamente anticartesiana. En el sentido de que lo que el autor establece es que, aun cuando las esencias de los atributos sean esencias realmente distintas, que las esencias de los atributos sean realmente distintas con mutualidad, no es una condición suficiente para que esas esencias sean esencias de substancias realmente distintas. Entonces, a pesar de la inspiración cartesiana del escolio, la conclusión derivada por el autor es una conclusión explícitamente anticartesiana. De otra manera, utilizando otro lenguaje, que los atributos difieran esencialmente con mutualidad, no es suficiente para que difieran existencialmente con mutualidad. O sea, para que haya una pluralidad real de substancias. Desde el punto de vista del atributo, disculpen, del escolio, el atributo de la extensión y el atributo del pensamiento no son uno y el mismo atributo. No son uno y el mismo objeto de naturaleza atributiva. Un objeto que podemos concebir desde el punto de vista de modos de presentación que se diferencian mutuamente. No es eso lo que el autor ha establecido en ese escolio. Lo que ha establecido en ese escolio es que difieren en esencia. Pero, he aquí la porción anticartesiana del escolio, que difieran mutuamente en esencia no es suficiente para que difieran mutuamente en existencia. Entonces, parece haber una relación tensional entre este escolio y el escolio de la proposición séptima de la parte segunda, en el cual, escolio, el autor enunció un monismo que se conoce por parte de quienes cultivan la filosofía de la mente como un monismo de aspecto doble o de aspecto dual, en conformidad con el coal, lo corpóreo y lo mental no son sino lo mismo bajo aspectos diferentes. De ahí la denominación monismo de aspecto dual. La substancia es lo mismo y, sin embargo, los aspectos bajo los cuales la substancia se manifiesta son diferentes. Entonces, podemos referirnos a ella apelando al lenguaje físico y podemos ocuparnos de ella apelando al lenguaje mental. La proposición undécima es aquella de la cual estábamos ocupándonos cuando se formularon las preguntas que, reitero, han sido providenciales en orden al mejoramiento de la lección. Dios, o sea, la substancia que consta de infinitos atributos de los cuales cada uno expresa una esencia eterna e infinita, necesariamente existe. O sea, existe de una manera necesaria. No solamente existe, existe en forma necesaria, en forma tal que no habría podido no existir. La primera demostración es una demostración simplicísima. consta de una petición, si lo niegas, emulando al ateo, por ejemplo, concibe, si cabe, que Dios no existe. Por lo tanto, como apelemos al axioma séptimo, su esencia no envuelve la existencia. O sea, su esencia es tal que no envuelve su existencia. Pero esta consecuencia es una consecuencia excluida por la proposición séptima, la cual se ha establecido demostrativamente. Consecuencia, Dios necesariamente existe. Quoderat demonstrandem. Esta es la primera, es simplicísima. Es la versión spinoceana del argumento anselmiano. O bien, es la versión spinoceana del argumento cartesiano, de, por ejemplo, la proposición, no proposición, artículo número 14, de la parte primera de Principia, el artículo del cual nos ocupamos. La semana anterior, del cual artículo, Luis proporcionó una diarmación, con una prueba formal de validez deductiva. El segundo es mucho más sofisticado. No tenemos tiempo para examinarlo con detenimiento. Es sumamente interesante. Es sumamente interesante. Y enormemente sofisticado. Reposa sobre una versión extremadamente fuerte, como fue denominada por W. Madsen en un artículo de 1977, editado por la Revista Internacional de Filosofía, número 119-120, un número doble y monográfico dedicado al autor, con ocasión del tricentésimo, no, veamos, sí del tricentésimo centenario de su fallecimiento. Ese número de la Revista Internacional de Filosofía de Bruselas es espléndido, es una obra maestra. Es un auténtico volumen antológico, con contribuciones de autoras y de autores sumamente relevantes, como por ejemplo el italiano, Quiero di Bona. Muy bien. Pero no podemos detenernos en esta porción del texto porque una consideración esmerada de los cuatro argumentos demandaría muchísimo tiempo. El argumento número uno, el argumento número dos, y el argumento número cuatro, el cual se enuncia en un escolio, son argumentos de carácter a simultáneo. En cambio, el argumento enunciado en tercer lugar es un argumento de carácter a posteriori. Es algo así como la versión spinoceana de alguno de los argumentos formulados por Descartes en su Meditación Tercera. Por no pensar sino en ejemplares puntuales. En efecto. El autor experimentó una suerte de prurito y entonces procedió a transfigurar el argumento número tres en el número cuatro. O sea, el único argumentum a posteriori en un argumentum a simultáneo. Por cierto, la versión que del argumento tercero ha proporcionado William Lane Craig en un célebre texto consagrado al argumento cosmológico es espectacular. El célebre William Lane Craig, quien es actualmente un autor sumamente reputado, el cual ha formulado, ha hecho de ese argumento su auténtico ariete, decía, ha formulado, mejor aún ha reformulado, un argumento antiquísimo, formulado en el medievo, conocido como argumento Kalam, de carácter cosmológico, en favor de la existencia de Dios. Un argumento que primeramente esgrimieron son los teólogos musulmanes. Por ejemplo, el célebre Al-Ghazali suelen denominarse mutakali, mutakalimes, y el argumento se conoce como el argumento del Kalam, el argumento Kalam. Es de alguna manera el que enunció Buenaventura en Europa, el célebre San Buenaventura, cimentado sobre una consideración a propósito de la aparente imposibilidad de un tiempo pretérito infinito. Muy bien, saltemos hasta la número 14, en orden a redondear esta respuesta a las preguntas previamente formuladas. El número 14, o sea, la proposición número 14, es la proposición enunciativa del monismo superatributivo de la substancia, o sea, no ya el monismo peredicamental, el cual es consistente con el pluralismo ontológico, sino el monismo tarascendental, o sea, el monismo paradigmáticamente spinociano. El primero es una... Perdón, el tarascendental es una condición suficiente para el peredicamental. El peredicamental es solamente una condición necesaria para el tarascendental. Aparte de Dios, praetardeum, nuladari nequeconquipipipoteste substancia, o sea, aparte de Dios, no puede darse, o sea, no puede existir, ni puede concebirse substancia. Y a continuación, la demostración, la cual lamentablemente reposa sobre una asimilación no justificada suficientemente de infinitud y totalidad, la cual asimilación, sin embargo, es desmentida por la epístola número 12. Y aquí un punctum doliens, o sea, un punto doliente de la teoría spinociana, del cual punto se ha ocupado, me parece, con relativa precipitación Jonathan Bennett, en ese estudio que probablemente alguna vez es sugerido, del año 84, un estudio de la ética de Spinoza, de la ética con minúscula, o sea, de la disciplina, antes que del libro, sin embargo, el comentario es también un comentario acerca del libro. Existe una versión del año 90 del Fondo de Cultura Económica debido a ese gran pensador que fue José Antonio Robles García, quien en los 70 preparó un espléndido volumen antológico acerca del problema de los universales. En efecto, quien escribió una tesis doctoral apasionante acerca de la filosofía berkeleyana de las matemáticas. Me parece que defendió esa tesis en la Universidad de Stanford, y esa tesis se publicó en la UNAM, dentro de la enorme, actualmente enorme, colección de textos filosóficos del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es un libro enorme, sumamente erudito, y mejor aún, algo mucho más importante que la mera erudición, garantemente esclarecido. Muy bien, él murió hace algunos años, murió en el año 2014. Era septuagenario cuando murió. Un estupendo historiador conceptual a propósito de las ideas de carácter filosófico. Un historiador no solamente intelectual, también un historiador a propósito de los conceptos. Grandemente familiarizado con la filosofía de las matemáticas del siglo XVII y del siglo XVIII. colaborador de una gran erudita, también mexicana, la doctora Laura Benítez. Conjuntamente han traducido obras muy importantes, como por ejemplo, una colección de escritos newtonianos de filosofía natural. La doctora Benítez, por cierto, es la esposa, supongo que enviudó, porque él debe de haber fallecido, de Ernesto Schettino, quien tradujo al castellano hacia comienzos de los 70, o sea, hace un poquito menos de 50 años, la cena de las cenizas de Giordano Bruno. Muy bien, entonces esta es la proposición paradigmática relativamente al monismo de la substancia. ¿Y cuáles son los corolarios que el autor edujo de la substancia, perdón, de la proposición número 14? Puntualmente dos corolarios. El primero, el corolario monoteísta, o sea, Dios es único. La proposición número 14, es una proposición teomonista, según la cual, aparte de Dios, no existe substancia alguna. El corolario número uno es un corolario monoteísta. El corolario número dos es estremecedor desde el punto de vista de los teístas de la época, causa escalofríos cuando se lee, se cuitur, o sea, se sigue, se sigue deductivamente con validez, en segundo lugar, que la cosa extensa y la cosa pensante, o bien, son atributos de Dios, o bien, por el axioma primero, afecciones de los atributos de Dios. O sea, atendiendo al axioma número uno, se infiere que la cosa extensa y la cosa pensante, de otra manera, la extensión y el pensamiento son o bien atributos de la substancia única, o bien modos de los atributos de la substancia única, o sea, afecciones de los atributos de la substancia única. La expresión de Dios puede, a partir de la proposición número 14, ser sistemáticamente sustituida por la expresión la substancia única, la cual es una descripción definida. La substancia única. Pero claro, que sea la substancia única ha debido ser establecido demostrativamente. No es un axioma, como algunos aseveran. No es un axioma. Muy bien, en este punto concluye la exposición de la primera parte de la ontología general, la cual es de alguna manera una ontoteología. La segunda parte principia a la altura de la proposición quinta. La parte número dos de la parte número uno es la parte que concierne a las afecciones. Todo aquello que existe, existe en Dios y nada sin Dios existe, ni puede ser concebido. A esta proposición suelo denominarla proposición aseverativa de la omniamplitancia, o sea, aquella que asevera que Dios contiene todo. Y por cierto, el escolio es sencillamente espectacular. Este escolio debe de haber sido enormemente perturbador para los lectores de la época, los lectores teístas de la época. Es un escolio en el cual el autor estableció que de la afirmación de la extensión de lo divino no se deduce con validez seductiva autocontradicción alguna. El autor no estableció en el corolario número dos, tampoco lo hizo en el escolio. Aludo al corolario número dos de la proposición inmediatamente anterior, tampoco en el escolio de la proposición número quince, que Dios sea una res extensa, no estableció que sea una cosa extensa. Esa aseveración fue reservada hasta la proposición número dos de la parte número dos. Lo que el escolio establece es que de la afirmación de que Dios es una cosa extensa, no se deduce con validez una autocontradicción. Lo que el corolario previamente citado establece es lo siguiente. si la cosa extensa y la cosa pensante existen, entonces son o bien atributos de Dios o bien afecciones de los atributos de Dios. ¿Profe? Claro, adelante, Luis. Pero del necesitarismo de Spinoza no se desprendería que efectivamente entonces la proposición sí sería verdadera. Correcto, pero veamos, la proposición establece si la cosa extensa y la cosa pensante existen, entonces la cosa extensa y la cosa pensante son o bien atributos de Dios o bien afecciones de los atributos de Dios. Eso es lo que he planteado. Claro, si atendemos al necesitarismo entonces habríamos de reconocer que el antecedente es una proposición por cierto necesariamente verdadera. Que la cosa extensa exista es una proposición necesariamente verdadera como atendamos al necesitarismo. Excelente. Veamos, y para finalizar me concentraré en algo que suelo apreciar enormemente o sea la propuesta pero que estoy haciendo disculpen estoy situándome en una fuente diferente veamos consideremos el número 16 el número 16 es muy interesante de la necesidad de la divina naturaleza infinitas cosas en infinidad de maneras esto es todas las cosas que bajo un intelecto infinito pueden caer deben seguirse esta es una proposición aseverativa de que de la necesidad de la divina naturaleza deben seguirse infinitos efectos el corolario número uno establece que síguese de lo anterior o sea de la proposición número 16 que Dios es la causa eficiente de todas las cosas el autor ha enunciado tres precisiones ideológicas la primera tres precisiones ideológicas consecutivas la primera es aquella según la cual Dios es la causa eficiente de todas las cosas lo anterior debe entenderse de la siguiente manera todas las cosas que pueden caer bajo un intelecto infinito de otra manera todas las cosas posibles Dios es la causa eficiente de todas las cosas posibles hago observar en las márgenes que desde el punto de vista del autor el cual fue un adherente al principio de la plenitud todo lo genuinamente posible se realiza alguna vez se realiza he aquí una formulación del principio de la plenitud del cual se ha ocupado de manera sumamente instructiva y con su característica erudición Arthur Anken Love Zoe en su texto de 1936 la gran cadena del ser cuya lectura recomiendo ese autor que contribuyó con un artículo a propósito de la naturaleza de la historia de las ideas al primer número de la revista de historia de las ideas la cual aún existe probablemente la más importante del mundo relativamente a la historia de las ideas se ha publicado ininterrumpidamente durante 80 años aquella célebre publicación a la cual en aquel momento contribuyeron autores del calibre de Ernst Cassider por ejemplo de John Herman Randall el célebre historiador estadounidense de las ideas experto en la denominada Escuela de Padua y también experto en la obra de Galileo Galilei al cual le dedicó Ernst Cassider una obra muy importante en este momento no consigo rememorar cual una de sus más importantes obras ah no estoy equivocado disculpen no 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 Ernst Cassider sino otro autor Paul Oscar Caristola su texto ocho filósofos del renacimiento italiano muy bien el número dos Dios es causa por sí no verdaderamente por accidente o sea no es en absoluto causa accidental tal alguna de objeto alguno es con exclusividad una causa por sí y en tercer y último lugar el tercer corolario Dios es en forma absoluta la causa primera y la proposición número 17 establece lo siguiente Dios de las solas leyes de su naturaleza y no compelido por objeto estoy parafraseando no compelido por objeto exterior alguno o sea no compelido por ninguno actúa de otra manera Dios actúa exclusivamente por sí mismo nada que sea exterior a Dios compele a Dios a actuar de otra manera no puede acelerarse coherentemente que Dios sea compelido por algo diferente de Dios a actuar en esta medida Dios es causalmente mejor aún no causalmente operativamente absoluto ¿por qué? porque causa por sí de ninguna manera causa porque sea compelido por otro por algún otro a actuar desde este punto de vista Dios es una cosa libre como atendamos a la definición séptima la cosa libre es la cosa que existe y que actúa por sí misma a la cosa libre se opone la cosa compelida riesgo acta o sea aquella que o bien existe por otro o bien obra por otro o sea es determinada por un objeto distinto de ella a actuar a obrar a causar cuando menos un efecto a causar eficientemente cuando menos un efecto Dios actúa por las solas leyes de su naturaleza esta es una expresión muy interesante el autor ha abierto la puerta a sus precisiones a propósito de que todo lo que Dios realiza es realizado en cabal conformidad en exhaustiva conformidad con cuando menos una ley natural Dios de ninguna manera actúa al margen de la ley natural y por cierto el autor ha deducido a partir de 17 dos corolarios pero lamentablemente el tiempo se me ha agotado cuánto lo siento habría querido ocuparme del escolio porque es sumamente interesante y habitualmente es muy mal interpretado hasta que un autor como Coiré por ejemplo he de confesar que tuvo precursores sumamente importantes proporcionó la clave para la certera lectura del escolio un escolio a propósito del cual un exégeta tan perspicaz como Leibniz se equivocó absolutamente porque leyó en el escolio exactamente lo opuesto de lo que el escolio enuncia el escolio de la proposición número 17 el cual no es un escolio equivocista es un escolio univocista a propósito del intelecto y la voluntad reitero un exégeta con esa clarividencia naufragó absolutamente al interpretar ese escolio exactamente uno de los pocos que escaparon de la interpretación inapropiada fue el célebre exégeta francés Victor Delbault el autor de Le Spinozisme el espinozismo una maravillosa colección de conferencias que el autor proporcionó en la Universidad de París hace más de 100 años Coiré en un artículo del 50 proporcionó la recta clave para la interpretación apropiada del escolio el artículo ha sido reproducido en los estudios de historia del pensamiento filosófico una maravillosa colección que fue editada póstumamente y con esto hemos concluido lamento haberlos atormentado durante tantos minutos tenía que proporcionar una sesión muy abundante en contenido y no hemos cubierto sino un 50% de la parte primera cuánta pena se acabó el tiempo ¡Gracias!